¡Vive! Seguimos disfrutando de Vive Mejor ya este viernes y como todos los días no puede faltar la cocina para que tenga que hacer el día de hoy y para eso se encuentra con nosotros el chef Faustino y Brenda que nos visitan de la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañedo. ¿Cómo están, chef? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a los dos y chef, pues platícanos qué vamos a hacer el día de hoy. Ya veo muchos ingredientes y muy ricos. Sí, muy de temporada. Muy de temporada. Bien, el día de hoy vamos a hacer unas pechugas en salsa de almendra. ¡Uy, qué rico! Sí, acompañadas con una guarnición de frutas y gelatina de chile poblano. ¿Gelatina de chile poblano? O sea, bueno, ahorita te pregunto. Sí, sí, sí. Vamos a ver los ingredientes. Bien, los ingredientes van a ser pechuga de pollo, para el relleno va a ser carne molida de arrez, jitomate, pasas, ajo y cebolla. Para la gelatina de chile poblano vamos a utilizar chile poblano, asado, desvenado y después lo vamos a moler con un poco de grenetina y agua caliente. Ok, como si ahorita van a aparecer otros, faltan, ok. Sí. Y bueno, para la guarnición vamos a utilizar manzana, pera y durazno y los vamos a guarnecer con una salsa también muy rica que es almendras, leche, queso crema, azúcar y un poco de canela en polvo. Muy bien, chef. Perfecto. Oye, entonces, nuestra gelatina es como una gelatina normal pero con chile poblano. Con chile poblano, pero vamos a explicarla. Exacto, exactamente. Bien, vamos a empezar a poner un poco de aceite en el sartén para que ya se vaya calentando, con eso es suficiente y vamos a agregar, ya traemos ahorita el picadillo, por así llamarle, que Brenda va a ir haciendo. Ok. Va a ir rellenando nuestra pechuga, va a ser una pechuga aplanada, recordemos, siempre magra. Magra. Ok, nada, nada, nada de grasa que tenga porque luego eso sí es molesto. Va a ir rellenando con este picadillo que va a ser la carne molida de res, vamos a colocarla en una cacerola, en un sartén, ¿sí? Primero vamos a calentar el aceite, le agregamos la cebolla, después le vamos a agregar el ajo y después la carne. Carne, aceite, cebolla, ajo y al último la carne. La carne, una vez que ya está, le vamos a agregar un poco de jitomate picado y queda listo, hasta el último las pasas. Ah, te voy a decir, las pasas hasta el último. Sí. Tiene también como un sabor, no sé, yo creo que dulcecito por las pasas. Por las pasas, que eso es también importante. Las pasas así tal cual las agregamos, no tenemos que hacerle nada. No, no se les hace absolutamente nada. Ok. Y bueno, las vamos a hacer rollito o cualquiera de las dos presentaciones, ahorita el que acaba de hacer es en rollo y el que ahorita va a presentar es como si fuera una empanada. Ah, ok. O sea, doblado a la mitad. Cualquiera de los dos es correcto. Muy bien, en lo que se preparan. Bueno, en lo que se preparan las pechugas, nosotros vamos a explicar entonces cómo hacemos la gelatina de chile poblano. A ver, chef, es así, me muero por probar esa gelatina, ahorita les voy a decir qué tal. Está muy rica, ¿eh? Es algo diferente, ¿no? Me imagino, claro. Y es fácil de preparar. Vamos a asar primero nuestros chiles poblanos. Una vez que ya los asan, los escalfan, es decir, quitarle la primer piel. Una vez que ya queden escalfados, los vamos a moler con un poco de agua. O sea, a ver, los escalfamos, ¿qué es quitar la primer piel? La primer piel, es decir, los asamos y ya los pelamos. Los desvenamos y después los vamos a poner en la licuadora. Los molemos. Ya que queden bien molidos, ¿ok? Vamos a colocar medio litro de agua, que el agua esté caliente y le agregamos 25 gramos de grenetina. Medio litro de agua, 25 gramos. ¿Y lo dejas como una gelatina? Como una gelatina. Y después nada más lo saborizamos con el chile poblano. Lo colocamos en diferentes moldes y ustedes se dan cuenta, tenemos un molde redondo, que es esta gelatina, o, bueno, un molde ya un poco rectangular. Cualquiera de las presentaciones puede variar, ¿no? Puede ser este, que también es interesante. Lo metemos en el refrigerador, 15 minutos, ya está. ¿Ok? Y nos queda bien, bien, bien cuajada, que eso es importante. Cualquiera de estas dos presentaciones es válida. Ok, entonces nada más lleva eso. Perfecto. Nada más. Mira, jamás se me hubiera... ¿De qué otra cosa se pueden hacer gelatinas? De lo que quieran, siempre por cada litro de agua vamos a agregar 45, 50 gramos de grenetina y ya el saborizante puede ser de lo que ustedes quieran, frutas, vegetales, algún chile, como en este caso. ¿En serio? ¿De verdad? No sabía, chef, pero mira qué bueno que siempre nos traes. Como esta creatividad que podemos usar en la cocina. Eso también es importante. Que siempre ya hacemos lo mismo y lo mismo. Bueno. Sí, pueden variar. Incluso puede ser esta parte de una entrada, ¿ok? Para ser diferentes. Bien, nuestra segunda guarnición, mientras se siguen cocinando nuestras pechugas, va a ser fruta caramelizada. Ok, ¿cómo hacemos eso? Manzana, pera y durazno, ¿ok? Que va a ser, primero los vamos a limpiar, los vamos a descorazonar, los cortamos en cubos, colocamos un poco de aceite o mantequilla, azúcar y agregamos la fruta. Y ya se caramelizan. Y se caramelizan rápidamente. Perfecto. Puede ser cualquier fruta entonces, ¿no? Esta sí yo se la recomiendo que sea frío, porque hay que contrastar la pechuga caliente con algo frío. Ok. Para que tengamos también un poco de diferentes temperaturas. Perfecto, mira qué rico, se ve caramelizado. Sí, se ve muy, muy, muy bien. Vamos a pasar ahora sí nuestra gelatina. Vean nomás eso, señora. ¿A poco no se le antoja? En verdad pruebe ya diferentes cosas en la cocina, juegue con sus ingredientes, con todo lo que tiene ahí. Y como ya nos dijo el chef ahorita, ¿cuándo se nos hubiera ocurrido hacer una gelatina de chico poblano? Claro. Entonces, eso es bien, bien importante. Ya que vamos a guarnecer, bueno, vamos a decorar. En esta ocasión traemos también caramelo, que es un caramelo rojo. O sea, azúcar, la vamos a pintar, ¿ok? Como hacemos cualquier caramelo, azúcar directo en el sartén y nos queda listo, ¿ok? Ok. Yo estoy viendo que ya traes muchos ingredientes de temporada. Aquí está la granada, por ejemplo. Sí, esa también va a ser para decorar. Que ya vienen mero, mero las chiles. Es que ya empieza la temporada, entonces... Lo que a mí me gusta. Més de agosto, pero ya ahorita ya empezamos también con buena producción. Perfecto. De estos ingredientes. Y bueno, ya nada más vamos a esperar, que ya está casi nuestra pechuga. Y la salsa. Esa salsa es la salsa de... Salsa de almendras. De almendras. ¿Cómo la hacemos? Bueno, la salsa de almendras vamos a colocar en la licuadora leche, almendras. Yo les recomiendo que las compren fileteadas. Ok. Y si no las consiguen, porque nada más se consiguen en el supermercado o en materias primas, van a escalfar las almendras. Las pelamos. O sea, las van a poner agua a hervir, agregan las almendras y las pelan. Ok. ¿Sí? Leche, almendra. Canela en polvo y azúcar. Con un poco de queso crema. Perfecto. ¿Lo licuamos todo? Todo se licúa y nos queda en esta consistencia. No la quiero tan espesa, sino para que también pueda correrse sobre el plato. ¡Qué delicia, chef! Sí. Listo. Y esa salcita de almendras, ¿con qué otra cosa la podemos acompañar? Pudiera ser también para un pescado, porque es muy suave, muy ligera. ¿Sí? Vamos a colocar aquí nuestra pechuga. Ajá. Ok. Vamos a acompañar con un poco más de relleno. Luego, la proteína es importante. Es que sabes que es lo padre de esto, chef, que ya no está ese platillo completo. Ya no necesitamos hacer otra cosa. No, ya con esto queda muy bien. Ok. Acompañamos nuestra pechuga. Y qué tal después bañamos. Ay, qué chiste, chef. Así para que se vaya viendo cómo... Vamos bañando nuestra pechuga con esta salsa de almendras. Mira, qué delicia, chef. Muy bien. Así nos tiene que quedar. Esa es la consistencia de la salsa de almendras, ¿verdad? Y bueno, vamos a decorar con un poco de granada. Ya nada más de ver esos sabores ya está... se me hace agua la boca. Sí, es que es muy, muy, muy rico. Vamos también ya a disfrutar de la temporada de chiles en nogada. Sí, que eso también es importante. Ya se acerca la fecha. ¿Verdad? Ya empezamos a conseguir. Vamos a decorar con un poco de perejil. Y así terminamos nuestra receta del día de hoy. ¿Qué le parece? No, pues, chef, perfecto. Miren a ver cómo quedó nuestro platillo. Cómo se ve en casa también la forma de servirlo para que también nos abra el apetito de verlo. Así es. Y, chef, pues yo no sé qué de todo probar, pero voy a probar la gelatina. La gelatina, adelante. Tengo curiosidad de saber a qué sabe esta gelatina de chile poblano. Chef, en lo que yo la pruebo, ¿puedes decir los datos? Claro, Escuela Superior de Turismo, Roberto Cañedo, la licenciatura en Hotelería y Gastronomía, la licenciatura en Artes Gastronómicas. Ya las inscripciones están abiertas. Visita en la escuela, muy interesante también. ¿Qué tal? Buenísima. ¿Sí? Sí, un sabor muy raro. Diferente. Pero muy diferente y muy rica. Sí. Háganlo en casa, experimentenlo, chef. Muchísimas gracias. Gracias, Brenda, muchísimas gracias. ¿Nos vemos el próximo fin? Claro que sí. Bueno, el próximo viernes. Sí. Vamos a un corte y regresamos.